Hoy es un día genial, un día súper especial Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial